Oye, vamos a ir ahora con un repaso a los presos más peligrosos que tenemos en este momento en las cárceles de nuestro país. Presos que están repartidos por toda España. Fíjense, en Cádiz, tenemos que marcharnos para encontrar a Sebastián Santiago. Su último delito dentro de la cárcel ha sido pegar fuego a los colchones y atacar a los funcionarios que acudieron a sofocar este fuego. Sebastián Santiago. El nene le tenemos en Madrid, en Soto del Real. El nene le mató a un compañero de celda y hace unos días noqueó a un funcionario porque es experto en artes marciales. Otro, Fernando Vázquez. Se le conoce como el Aníbal Lécter Gallego. Apuñaló a un preso en el penal de Monterroso y al año siguiente secuestró a un funcionario. Es otra joya que tenemos ahí, como decimos, en la cárcel de Lugo. Igor el Ruso, también en Galicia, en Pontevedra. Conocido por ser uno de los asesinos más sanguinarios de España. Este cuenta en su haber con haber matado incluso a varios guardias civiles. Este es Piero Batista, boxeador aficionado dominicano que está preso en la cárcel de Madrid. Cuatro emuló a su ídolo, a Mike Tyson, y le arrancó la oreja a un funcionario de un bocado. Desde el sindicato acá ahí denuncian que las cárceles españolas se han convertido en manicomio donde los funcionarios van desarmados con una plantilla en precario, escasa y envejecida. Mira, esos son, ese es el mapa, Roberto Ángel, de los presos más peligrosos, algunos de ellos que tenemos por las cárceles españolas. Pero aquí el problema lo siguen teniendo nuestros funcionarios que tienen que lidiar con ellos en el interior. Sí, porque hay algunos que son básicamente armas humanas. Está el caso del nene, por ejemplo, que mató a un compañero. Y el caso, casi la agresión más reciente, que le pegó una paliza brutal a un funcionario de prisiones. Este además es experto en artes marciales. Es que el nene mató al compañero de celda, pero en cuestión de horas, según entró. Sí, sí, al poco de entrar. Entonces, hay algunos que han tenido que estar aislados en galerías solos, dada su peligrosidad. Hay otros que han protagonizado motines, han secuestrado funcionarios. Bueno, yo creo que es una reclamación legítima la de los funcionarios de prisiones porque están enfrentándose a unos bichos bastante peligrosos. Ángel, y como decimos, los funcionarios que siempre nos están diciendo siempre reclaman nuestra atención porque ellos dicen tenemos poco personal, poco preparados a lo mejor para lidiar con estas perlas, con estas piezas, porque claro, no tienen, a lo mejor no reciben cursos de defensa personal, no reciben cursos de artes marciales, por ejemplo, para enfrentarse a algunos de ellos y luego el material con el que cuentan. No sé si tenemos ya a Manuel Galisteo, presidente de la Asociación de Trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos haciendo el mapa, digamos, de los presos más peligrosos. Hay muchos más, hay muchos más, pero ¿cuál es vuestra situación como funcionarios de prisiones? Porque ellos están en la cárcel, están en prisión, al margen de la sociedad, pero vosotros sí tenéis que lidiar con ellos. Correcto. Estos presos tan peligrosos de los cuales estamos hablando, que son tan peligrosos para esta sociedad, cuando entran en prisión no desaparece esa peligrosidad por arte de magia, siguen siendo igual de peligrosos o más. Lo que pasa es que, bueno, pues esta Administración, este Gobierno, se encarga de que todos los incidentes que sucedan dentro de prisión queden totalmente tapados para que así puedan dormir ellos más tranquilos y esta situación tan complicada con la que nos enfrentamos no le quite el sueño, ¿no? Yo quisiera transmitir un poquito a la audiencia a ver si soy capaz de hacer llegar cómo nos sentimos los funcionarios de prisiones ante un trabajo tan complicado. Imagínense lo que es que te hayan intentado quitar la vida, te hayan agredido y tú al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente, tengas que volver a ver, a enfrentarte a esa persona que te ha agredido o te ha intentado quitar la vida en cualquier tarea diaria, bien sea abrirle la celda para su desplazamiento a cualquier sitio, entregarle una carta, entregarle la comida. La situación mental que tú tienes que superar al haber sido agredido por esa persona es muy difícil, te tiembla todo. Entonces, no estamos preparados ni formados, ni con la cantidad de personas suficientes, ni, por supuesto, con los medios adecuados para enfrentarnos a esa situación. En las prisiones españolas ni tan siquiera hay grupos de intervención especializado para lidiar con este tipo de situaciones tan complicadas, ¿no? Esta Administración, estos gobiernos que no gobiernan, se creen que todo lo que pasa dentro de prisión, no sé, vive en un mundo de rosas, en el mundo de los unicornios, pero las situaciones son muy, muy complicadas. Vosotros reclamáis al margen de más personal dentro de las prisiones, más funcionarios, que tengáis otro tipo de material, incluso otro tipo de formación, Manuel, también, porque yo no sé en el caso de un preso como estos que estamos viendo, experto en artes marciales, o el otro que era boxeador aficionado, si se requieren unas medidas de seguridad excepcionales, o si hay unos módulos especiales para tenerles a ellos y tratarles de una forma que todo sea mucho más seguro. No siempre. Sí que hay algunas situaciones en las que este tipo de personas se encuentran en módulos especiales, pero precisamente por la estadística que quiere cocinar, que quiere maquillar este Gobierno, muchos de ellos se encuentran en segundo grado, ni tan siquiera llegan a alcanzar el primer grado penitenciario, por lo que les estoy comentando, para poder sacar pecho de cara a Europa y que todo vaya bien, que todo está genial en España y que tenemos la mejor expresión en el mundo, con la máxima derecha, bueno, para los internos, pero para los funcionarios de presiones, estos derechos brillan por su ausencia, ¿no? El tema es lo que les estoy comentando, que no nos capacitan ni nos forman para enfrentarnos a estas situaciones tan complicadas, y es el día a día de las presiones españolas. No nos estamos inventando nada, son situaciones muy, muy, muy complicadas para que, bueno, para las que nos enfrentamos, que a pesar de nuestra mejor voluntad, nuestra, bueno, nuestra experiencia, y por supuesto, la no falta a la calle, que le echamos todo lo que haya que echarle, pero no estamos preparados, porque nos encontramos, como usted bien dice, ante gente muy preparada, muy musculada, que están en el día a día en peleas, que vienen preparados gente incluso del este, de bandas, bueno, de primilitares, entonces son situaciones muy complicadas. Claro, creo. Y por qué no hablar ya de todo, nadie pone en tela de juicio lo que gana un bombero, lo que gana un policía, un guardia civil, porque se juegan literalmente su vida. A nosotros, mientras siquiera nos motivan con esto, nos pagan un mísero sueldo, y por qué no también hablar un poco y poner las cosas claras. Necesitamos un aumento de sueldo y por lo menos que estemos bien motivados y bien retribuidos. Porque es muchísima la presión, además, a la que os veis sometidos, como estás contando en el día a día, en vuestro trabajo. Manuel Galisteo, muchísimas gracias. A ustedes, un saludo. Gracias, es verdad que es muchísima la presión, reitero. Estamos viendo imágenes y ya solo te asustas de ver las imágenes de estos tipos, de Igor el Ruso, del otro ahí cuando le detienen, cuando le llevan a prisión. Yo creo que habéis comentado muchos factores, pero para mí yo creo que el más relevante es el siguiente, que verdaderamente las presiones están llenas de enfermos mentales, de enfermos mentales violentos. Y el sistema no consigue, de alguna manera, establecer o ejecutar los recursos para sacarles de ahí, que no es su sitio para ellos, pero es que tampoco para los funcionarios, sobre todo los que ponen en peligro sus vidas. Entonces, algo no se está haciendo bien para que ocurra una y otra vez lo que estamos viendo. Hay muchos, muchos presos, muchos muy peligrosos, que agreden a diario, porque es un asunto a diario, a los funcionarios. Bueno, habría que poner un atajo a esto, porque sobre todo si lo que buscas es la reinserción... Tú imagínate un bicho de estos, Ángel, o Roberto, imagínate un bicho de estos, que saben artes marciales, que saben pelear, ¿y cómo te enfrentas a él tú, que estás tú solo a lo mejor y vas con tu bolígrafo en la mano? Pues no tienes otra cosa. En concreto, este le dio una paliza a un funcionario de prisiones brutal. Y aparte de lo que dice Ángel, de la salud mental, está el tema, más allá de estos presos especialmente peligrosos, que es el de la droga que hay en la cárcel, y luego también acceso incluso a teléfonos móviles y a cierto contrabando. Bueno, pues el objeto de entrar en prisión es la reinserción, pero estamos viendo unas situaciones donde la gente precisamente se mete más. Bueno, y tenemos la última novedad, que son los yihadistas, y las instrucciones de ir y matar a los funcionarios de prisiones, que esa es otra. Y para lo que parece, no se ha articulado ninguna medida especial, y los funcionarios de prisiones lo están advirtiendo, que son un adjetivo ahora de los yihadistas. Nosotros aquí muchas veces les damos voz y nos hacemos eco de la dificultad que tiene su trabajo y de la situación por la que atraviesan en su día a día. Ojalá sirva esto para que mejoren sus condiciones. Vamos a hablar ahora de otro caso. La verdad es que es estremecedor. Hemos conocido la sentencia ya. Un jurado popular en Valencia ha declarado culpable. ¡Gracias!